Hace rato que había olvidado la serie de Valorant que venía haciendo, así que he decidido traer este contenido nuevamente al canal Y hoy traigo dos mecánicas especiales, una es en un mapa que actualmente no me gusta, bueno antes tampoco Y es el teleport de Vine, el teleport hace un montón de ruido y avisa a los enemigos cuando se usa Y ya, pues nos permite teletransportarnos, obvio Y la segunda es el personaje de Domen, es un vagabundo que puede lanzar humos y teletransportarse Pero hoy solo voy a ser el teletransportador, no quiero trabajar mucho la verdad La primera mecánica es el teleport del mapa de Vine, lo primero que tengo que hacer es el modelo 3D del teleporter Para esto busco una imagen en internet que se viera todo lo que quería modelar Y la bus en Unity, utilicé ProBuilder para hacer todo el tema del modelo y al final no hice la misma textura Porque pues ahí si me dio pereza meterle mucho detalle a ese objeto Aproveché de una para simular una parte del mapa, entonces dice paredes y cajas simulando que es el mapa original Pero no voy a hacer todo el escenario, sino que simplemente voy a hacer el sitio de A y pues muy simplificado Pero por ahora voy a dejar hasta ahí, para empezar con Omen La habilidad que voy a hacer es el teleport, el teleport funciona de esta forma Presiona la tecla que activa la habilidad y luego sale la ayuda visual que nos dice a donde podemos llegar Lo primero que necesito es el movimiento del personaje Como es en primera persona voy a usar el mismo personaje que usé para mi juego Mannequin Mannequin es un juego que hice hace unos videos atrás, es tipo escape room y está disponible en Ichio por si lo quieren jugar También tengo el video por si lo quieren ir a ver Ya con el personaje voy a crear un script que va a controlar el teleport Lo primero es lanzar un rayo desde la cámara del personaje y cuando el rayo colisione con algo Detecte el tipo objeto y a su vez calcule la parte superior Así nos evitamos el problema de teletransportarnos en medio de una caja Ahora necesito cambiar la posición del personaje cuando de click Para esto solo agrego una sentencia IF que verifica que el destino sea válido Y si esto se cumple guarde la posición en un vector Y que este vector sea la nueva posición que tiene que ir nuestro personaje Cuando sea teletransportar necesito desactivar el character controller y volverlo a activar cuando ya se modificó la posición El código es sencillo y nada del otro mundo la verdad Ya que está la lógica del teleport hace falta que sea parecido al original Para esto voy a usar este tutorial Yo sé que dice como crear humo y no es que se parezca mucho a lo de Omen Pero con un par de detalles podríamos hacer algo muy parecido Tal vez no exacto porque mi enfoque no son los efectos visuales Pero algo cercano puedo hacer, creería yo Para la base del efecto puse una dona y le alargué algunas caras para que diera el efecto de que se alargó el objeto Y también le puse un script que hace que rote Y juntando estos dos efectos así se ve la ayuda visual Antes de continuar con el teleport voy a volver a cambiar los objetos que tiene la escena Porque se ve muy feo Voy a poner unos props que encontré en la tienda de Unity Y modificar las cajas de rayanita que son estas verdes Lo que menos me gusta es la parte de los baños Pero voy a cerrar esa parte así no me complico la vida Y listo Ya el teleport funciona pero le faltan unos detalles Lo primero es una transición en la cámara para saber que nos cambiamos de lugar Y segundo los sonidos que hace Omen cuando se teletransporta Para la transición solo hice unas barras negras que cuando activo la posición bajan y vuelven a subir Y el audio se activa con el mismo código que se teletransporta Así que esto fue lo más fácil de todo esto Se puede decir que termine a Omen Ahora el teleport del mapa Es mucho más fácil que el de Omen Por lo que no tenemos que mandar ningún rayo Solo le ponemos una posición que sería dentro de la caja donde nos teletransporta Para esto también usé prebuilder Hice un cubo y le invertí las caras para que se pueda estar dentro del cubo Pero no se vea hacia afuera Eliminé la cara frontal que sería por donde se sale el teleport Cree dos puertas y un trigger invisible que activa la animación de abrirse las puertas Después de un tiempo se cierra y listo El teleport también tiene un trigger que es el que desactiva cuando nos acercamos al objeto Y con esto se terminaría todo lo de programación Agrego unos efectos de cámara, todo esto de maquillaje y listo Así se vería mi versión de Vine con Omen Si lo quieren probar está en el enlace de Ichigo que dejo en la descripción Pero el problema de que sea web es que no renderiza el efecto del teleport Es lo único malo, de resto funciona todo bien Así que si lo quieren probar ahí está Si quieren que recrea algún otro mapa o mecánica no les dé pena dejarlo en los comentarios Y por último pero no menos importante no se les olvide tomar agua Suscríbanse Chao 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 Chao